...siendo la esencia de la democracia, de la verdadera democracia, la democracia a la que le tienen miedo las élites burguesas. La democracia del pueblo, valga la redundancia, pero como hay tanto farsante en este mundo, como hay tanta hipocresía en este mundo, y tantos que hablan de democracia y andan esbarriendo y atropellando a los pueblos, cuando sabemos que sin pueblos libres, verdaderamente libres, y sin poder popular no hay verdadera democracia, pues tenemos nosotros que continuar fortaleciendo el poder popular, que es la esencia de la verdadera democracia, la democracia, el gobierno del pueblo, no se trata de, como dice la burguesía, acercar el poder al pueblo, no, esa es la trampa burguesa, se trata de darle el poder al pueblo, que es el dueño originario de ese poder. Y la burocracia, la burguesía y las élites gobernantes le quitaron a nuestro pueblo ese poder durante mucho tiempo, se lo negaron, se lo quitaron, nosotros se lo estamos devolviendo. Por supuesto, avanzar, 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 sumar, sumar y sumar fuerzas de todo tipo, por supuesto las fuerzas patrióticas, las fuerzas positivas, las fuerzas constructivas, las fuerzas revolucionarias, las fuerzas socialistas, la burguesía, la burguesía, que haga lo que tiene que hacer, porque aquí hay sólo dos opciones, la opción burguesa, apátrida, que pretende convertir a Venezuela de nuevo en una colonia yanqui, y la opción revolucionaria, la opción socialista, que tiene que seguir y va a continuar fortaleciendo la independencia nacional y el desarrollo integral de la nación. ¡Joder! Presidente, ya de la República, el Tribunal Supremo, por estos días, hace 13 años, recuérdenlo ustedes, os ruego, tomó una decisión, ordenó modificar el decreto aquel llamando a constitución, constituyente. Y yo, siendo jefe del Estado, fui el primero en dirigirme al país y explicar, y aunque no estaba yo de acuerdo, dije, bueno, es el máximo tribunal, vamos a cumplir con la orden emanada, eso es lo que tiene que hacer un líder verdadero, y no llamar al desconocimiento. Yo, ahora, fíjense ustedes, por eso es que yo sigo insistiendo, y cada vez que pasan estas cosas, la oposición venezolana se continúa deslegitimando en su pretensión de volver a gobernar este país. Ahora, si los dirigentes de oposición se atreven, siendo oposición, a retar, en este caso, al Tribunal Supremo de Justicia, descaradamente, y decir que no, que es una ridiculez, y a burlarse incluso, que ya eso lo quemaron, por allá dijo uno, no, le vamos a mandar las cenizas. ¿Cómo sería si fueran gobierno otra vez? Por eso es que, señores, más nunca volverán a ser gobierno en este país. Más nunca. No tienen moral. No tienen cómo ser gobierno en Venezuela. Señores de la burguesía, señores de la oposición. No tienen. Y no lo van a hacer. ¡PORETE! ¡PORETE!